Para darle seguimiento a este caso, mi compañera Beatriz Guillén se encuentra en otro punto y es precisamente el Inasif, desde donde ella nos informa qué está sucediendo. Beatriz, adelante, te escuchamos. Efectivamente, nosotros estamos en las afueras de Inasif, en donde precisamente esta mañana nos daba a conocer el portavoz de esta institución, Roberto Garza, en relación a la cantidad de cuerpos que ya han sido identificados plenamente y también de los cuales ya se ha podido establecer las causas de muerte de estas menores. Escuchemos las declaraciones que nos dio a conocer Roberto Garza esta mañana. Esta es la ventaja realmente de que una persona realice una entrevista con nosotros, nos proporcione algún tipo de información, que muchas veces recordemos que no se le puede correr huellas a una menor por la misma causa de muerte en algunos de los casos que son las quemaduras y por lo cual hay que utilizar otras técnicas forenses para hacer la identificación plena, como lo es la odontología, que muchas veces ha sido un factor clave también en menores, en virtud que no contamos con un DPI de menores, que básicamente sea una forma fácil de hacer una comparación de huellas y poder entregar a los familiares, a las víctimas. Lo que sucede es que a él le informaron que su hija había fallecido por parte del hospital, entonces él viene a hacer su trámite acá y eso es lo importante, realizar la entrevista que les mencionaba y cuando hacemos la entrevista, las características similares a la hija de él, le enseñamos una persona y efectivamente él dice que esa no es su hija, pero en ningún momento nosotros si revisamos los listados oficiales publicados en nuestras redes sociales y también por ustedes, nunca dimos nosotros por fallecida a esa menor. Roberto, en el caso de los cinco cadáveres que todavía están aquí, ¿cuándo podrían ser entregados estos? Pues estamos tratando que a la brevedad posible, sin embargo tenemos un caso que sí ya se está trabajando un ADN, el ADN nos puede tomar un par de días, por lo cual esperaríamos que a final de la semana ya concluyamos este caso y esperemos que no ingrese ninguna otra víctima para la realización de la necropsia correspondiente. Hemos escuchado ya las declaraciones del portavoz de Inasif, Roberto Garza, en relación a la cantidad de cuerpos de los cuales ya se han podido identificar plenamente, así como también las causas de muerte de la misma al respecto de la equivocación o la confusión que hubo precisamente el día sábado, en el caso de la menor Stephanie Sotok, pues él nos comentaba de que el error se había generado precisamente en el Hospital General San Juan de Dios, ya que por parte de Inasif, pues en ningún momento se había colocado el nombre de esta menor en los listados que ellos han trasladado. Por parte precisamente del papá de Stephanie Sotok, hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con él y él nos daba a conocer que él solicitaba apoyo legal para poder revertir la papelería que da por muerta a su hija legalmente, ya que en el RENAP Stephanie Sotok ya no existe, ya que ya se realizaron los trámites ante los cuales ella está muerta. Entonces, él solicita que pueda dársele algún tipo de acompañamiento legal para poder revertir este proceso que él ya generó. También nos daba a conocer don Carlos Sotok, que al momento, pues él desconoce en dónde puede estar su nena, ya que nos indicaba de que él sabía que se encontraba en el Hospital General San Juan de Dios, pero no sabía si su nena era precisamente una de las que había viajado hacia Estados Unidos para recibir un tratamiento especial a consecuencia de estas severas quemaduras que la han afectado. Esta información, compañeros, estaremos ampliándola más adelante. Trataremos de obtener una entrevista personal con don Carlos Sotok para que nos dé a conocer esta situación. Como podemos observar, les habíamos comentado, nos encontramos precisamente en las afueras de Inasif. Aquí sigue este pequeño lugar para recordar a estas menores, en donde ya varios guatemaltecos se han acercado a dejar sus ofrendas florales. Ahora, como podemos observar, ya han venido a colocar algunos carteles con los nombres de algunas de las menores que desafortunadamente fallecieron en este siniestro ocurrido en el hogar seguro Virgen de la Asunción. De la información, compañeros, que tenemos al momento, nosotros retornamos a Estudios Centrales.